En este programa especial, celebrando que faltan solamente 100 días para que dé inicio la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Y precisamente queremos conocer un poquito más de la sede del país que va a abrazar esta Copa Mundialista. Y queremos aprovechar que nuestro compañero de deportes, Alejandro Navarro, pasó unos días por allá conociendo un poco más de la cultura del país. Vamos a ver esto que nos contó. Todo está listo para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 que inicia en noviembre. La sede de esta Copa Mundial es un país con muchas tradiciones y costumbres de las cuales nuestro colega Alejandro Navarro, presentador de deportes, fue testigo en su reciente viaje por allá. Mi primera impresión cuando llegué y puse un pie en Qatar fue de que es un país que está muy organizado, que tiene mucha ilusión de albergar la edición número 22. De la Copa Mundial organizada por la FIFA. Creo que es un país que ha tomado bastante en serio todo lo que ha sido la cuestión de cumplir la logística impuesta por el máximo organismo del fútbol y que tiene los brazos abiertos para dar la bienvenida a todas las personas que vayan a asistir a esta Copa, a esta fiesta mundialista. Creo que una de las cosas que más me llamó la atención de Qatar, además de su cultura, es el hecho de los escenarios deportivos que han construido para albergar. Son ocho de ellos, siete son nuevos, uno ya estaba construido, el de Al Rayan. Pero creo que el que más le va a llamar la atención a todos los aficionados es el 974, hecho de contenedores, 974, que es el código del país de Qatar, telefónicamente hablando. Y está hecho con 974 contenedores. Fue armado así, va a ser desarmado y donado a otro país que Qatar va a decidir en su futuro a qué país va a beneficiar este escenario deportivo. ¿Y cuáles de los nuestros son los equipos que se perfilan para llegar más lejos en esta Copa Mundial? Creo que de los países latinoamericanos que pueden llegar más lejos y pueden trascender en esta Copa del Mundo, está Brasil, está Argentina. Creo que son los que han mostrado una solidez en todas las eliminatorias, en todos los juegos clasificatorios a esta Copa de Qatar 2022. Y en cuanto al anfitrión, esta fue su opinión. Qatar yo creo que se ha preparado bastante bien, creo que ha tenido la solvencia suficiente, el tiempo, los recursos para poder dar la sorpresa. Recordemos que en el Mundial pasado en Rusia, Rusia, el anfitrión, se metió de lleno hasta las instancias casi finales de la Copa que albergó. Creo que Qatar no va a ser la excepción, va a dar un muy buen que hablar de parte de los aficionados, va a dejar un muy buen sabor de boca. Y creo que sí puede avanzar, por lo menos llegar al cuarto partido que ya sería ganancia para ellos. Muchísimas gracias Alejandro Navarro por contarnos todo esto.